A ti, Señor, mi clamor imploro, a ti, Señor, mi clamor suplico, a ti derramo mi lamento, a ti mi angustia expongo. Siento que el espíritu en mí se apaga, mas tú conoces mi sendero. Mira, Señor, que en el camino, mira, Señor, que me han tendido un lazo, mira, Señor, que a la derecha no hay ninguno, ninguno, que me conozca, que huye de mí todo consuelo, que no hay nadie que se cuide de mi alma. Señor, a ti yo clamo, Señor, a ti yo digo, tú solo eres mi refugio, tú eres mi porción en esta tierra, mi única felicidad. Escúchame, Señor, que estoy llorando, que estoy tan deprimido, líbrame tú de estos enemigos, que son más fuertes que yo. Señor, saca mi alma de esta cárcel y dale gracias a tu nombre, y en torno a mí los santos harán corro, me felicitarán por tu favor hacia mí. A ti, Señor, en mi clamor imploró. A ti, Señor, en mi clamor imploró. A ti, Señor, en mi clamor, a ti yo clamo, Señor, a ti yo digo, tú solo eres mi refugio, tú eres mi porción en esta tierra, tú mi única felicidad. Escúchame, Señor, estoy llorando, que estoy tan deprimido. Líbrame tú de estos enemigos, que son más fuertes que yo. Saca mi alma de esta cárcel y dale gracias a tu nombre, y en torno a mí los santos harán corro, me felicitarán por tu favor hacia mí. A ti, Señor, en mi clamor imploró. A ti, Señor, en mi clamor imploró. A ti, Señor, en mi clamor imploró. A ti, mi clamor imploró.